En el mundo en que vivimos, la energía es imprescindible para que disfrutemos de una gran calidad de vida. Una de las fuentes de energía más polémicas es la nuclear. En este vídeo te mostraremos toda la verdad y lo que no te han querido contar. ¡Comenzamos! La energía nuclear siempre se ha visto envuelta en polémica y ha tenido muchos admiradores y detractores. Aquí expondré las ventajas e inconvenientes que existen y, sobre todo, lo que no nos cuentan. Aguantad hasta el final del vídeo porque más de uno se va a llevar una sorpresa. Comenzamos con las ventajas. Ventaja número 1 Se puede generar una enorme cantidad de energía con solo una central debido al gran poder de la energía nuclear. Para que os hagáis la idea, un kilogramo de carbón produce 8,3 kWh, pero un kilogramo de uranio 235 produce más de 22 millones de kWh, es decir, más de 2 millones de veces de energía. Para que os hagáis a la idea, un kilogramo de uranio tiene la misma energía que 750 camiones cargados de carbón. Este es uno de los grandes puntos a favor de la energía nuclear. Ventaja número 2 La producción de energía es constante. La mayoría de fuentes de energía renovables no son constantes porque dependen de la climatología, como ocurre con la energía solar o la eólica, que no pueden generar de noche o sin viento respectivamente. No obstante, la energía geotérmica, aunque es constante, no puede implantarse en todos los lugares y solamente en lugares con unas características geológicas muy especiales. A diferencia de lo que ocurre con las energías renovables, las centrales nucleares operan a pleno rendimiento durante el 90% del año, parando solo por temas de mantenimiento o recargas programadas. Ventaja número 3 Es una fuente de energía casi inagotable. De hecho, hay expertos que incluso la consideran como renovable, ya que tenemos 5,5 millones de toneladas de reserva y al ritmo de consumo actual durarían unos 200 años. Pero eso sin contar las reservas marinas. Y es que los océanos del planeta cuentan con una reserva de más de 4.000 millones de toneladas, suficientes para otros 10.000 años más. Ventaja número 4 La energía nuclear es una energía limpia durante su generación. Aunque hay gente que piensa que los reactores nucleares expulsan cosas muy contaminantes por sus chimeneas, en realidad solamente se trata de vapor de agua, el cual es inofensivo para la atmósfera. De hecho, al contrario que otras centrales como las térmicas de carbón o las de gas natural, no emite CO2 u óxidos de nitrógeno y azufre, los cuales generan lluvia ácida. Ventaja número 5 La energía nuclear es una fuente de energía barata, ya que el precio del kilovatio hora es menor que el de otras fuentes de energía. Mmm, ¿seguro? Bueno, bueno, creo que deberíamos de empezar a analizar y revisar este punto y algunos de los anteriores, porque creo que no os han contado toda la verdad y solamente lo que quieren que escuchéis. Voy a empezar a rebatir y comentar todo en profundidad. Respecto a las ventajas 2 y 3, no hay nada que objetar, puesto que son 100% correctas, ya que es cierto que generan muchísima energía con muy poco material y que la producción de energía es siempre constante. No ocurre lo mismo con las ventajas 3, 4 y 5, ya que son verdades a medias. En la ventaja número 3 habíamos dicho que es una fuente de energía casi inagotable, siempre y cuando tengamos en cuenta la reserva de uranio marino. Pero es que hasta la fecha no se ha conseguido hacerlo de una forma económicamente viable ni en las cantidades necesarias, por lo que no deja de ser algo bastante irreal en el medio plazo. Respecto a las ventajas 4 y 5, las voy a tratar a la vez porque están muy relacionadas. Decíamos que es una energía limpia durante su generación y barata respectivamente, pero esto se aleja bastante de la realidad. Mientras genera energía, una central nuclear no emite gases de efecto invernadero ni contaminantes a la atmósfera. Pero, ¿qué pasa con los residuos radioactivos? Muchos dicen, no pasa nada, los guardamos encerrados y ya está, fin de la historia. Chapó, premio Nobel de física ya para esa persona. La realidad es muy diferente, ya que los residuos siguen emitiendo reactividad y de ahí su gran peligrosidad. Los residuos se clasifican según su actividad o peligrosidad en baja, media y alta, y según la vida o duración del residuo. Lógicamente, los peores son los de alta actividad y vida larga. Dependiendo de esos factores, la forma de almacenarlos es más superficial o más profunda, tal y como podéis ver en la siguiente tabla. Y es aquí donde tenemos el gran problemón, y es que los residuos de larga vida hay que almacenarlos durante miles de años. Sí, lo has oído bien, miles de años. Pero bueno, al fin y al cabo, una vez guardados no hay que gastar dinero en ellos. ¿Eh? ¿Cómo? Todo lo contrario, cuesta mucho dinero, ya que siempre tiene que haber personal de seguridad y además el cementerio nuclear tiene que pasar controles periódicos y revisiones para asegurarse de que no hay escapes y ese coste hay que pagarlo todos los días durante miles de años. Muchas personas creen que no cuesta dinero almacenarlos, y de hecho, la gran sorpresa me la llevé hace poco viendo un vídeo de un youtuber que es físico y bastante conocido. No diré el nombre del canal para no dejarlo en evidencia, y porque algunos decís que quiero aprovecharme de la fama de otros canales. En su vídeo decía que el dinero que costaba almacenar los residuos nucleares no lo pagaban los ciudadanos, y decía que eso era un bulo. Creo que no se ha informado mucho, ya que España paga diariamente 75.000 euros a Francia por almacenar parte de sus residuos. Ojo, parte de ellos, no todos. Al año, eso supone un coste de 27 millones de euros, y el gran problema es que eso hay que pagarlo durante miles de años. Este youtuber, al igual que otras personas, también decía que la energía nuclear era muy barata. Si hacemos los cálculos como ellos, claro que sale barata. Una central nuclear está operativa durante 30 a 50 años, y los cálculos económicos se hacen dividiendo los gastos de construcción de la central y los de operación de la planta nuclear durante esos 30 a 50 años entre los kilovatios hora generados durante ese periodo. De esa forma, se sabe el coste del kilovatio hora. Pero, ¿y el gasto de almacenar los residuos nucleares durante esos miles de años? Ah, que ese gasto no lo tienen en cuenta. Pues os recuerdo que solo por una parte de los residuos España paga 27 millones anuales. Claro, si yo hago las cuentas de la misma forma y no tengo en cuenta los gastos más grandes, me sale rentable cualquier tipo de negocio. Por si fuera poco, los accidentes nucleares, cuando han ocurrido, han sido enormes y muy duraderos. Como sabéis, el accidente de Chernobyl en 1986 fue un desastre gigantesco, en el que murió mucha gente y afectó a una gran área. No mencionaré todos los problemas que produjo y sigue produciendo porque son muchos y podéis encontrar mucha información por la red. Tan solo voy a comentar la solución que se propuso para minimizar los daños, ya que todavía no la han podido resolver completamente. La solución fue cubrir todo con hormigón para que la redactividad no escapara, es decir, tapar la basura con la alfombra. Ojo, que actualmente no hay otra solución posible. Pero no creáis que esa solución dura para siempre, ya que el hormigón se agrita con el paso del tiempo y por esas gritas puede escapar la redactividad. Es por eso que en el 2016 tuvieron que crear un nuevo sarcófago de hormigón para volver a cubrir la central de Chernobyl. Ese sarcófago lo fabricaron a 180 metros de la central y lo desplazaron por unos raíles hasta la central. Con 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso, se convirtió en la estructura móvil más grande del mundo y tuvo un coste de 1.500 millones de euros. No obstante, se estima que aguantará 100 años y dentro de otros 100 años habrá que volver a hacer otra estructura nueva. Los partidarios de las nucleares os dirán que las centrales nucleares han mejorado mucho desde el accidente de Chernobyl, pero es que cuando se lía gorda, se lía gordísima. De hecho, como sabéis, en 2011 en Fukushima, Japón, un tsunami alcanzó la central nuclear y provocó el gran desastre. Pero bueno, Japón solo reconoce un muerto y 16 heridos, así que tampoco vayamos a pensar que fue un gran problema. Bueno, bueno, eso se lo decís a las 160.000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares. De ellos, tan solo el 23% ha regresado. También se lo podéis decir a todos aquellos científicos que han estudiado cómo han aumentado el porcentaje de casos de cáncer en la población y al resto de países cercanos que se han visto afectados por el vertido de agua radiactiva en el mar de Japón. Así que de pequeño problema tiene poco. Por último, los partidarios de la nuclear siempre comentan que seguramente, dentro de unos años, seguro que aparece una nueva tecnología que permite eliminar los residuos. O mejor aún, se consigue obtener energía de la fusión nuclear. Solo os diré una cosa, desde la primera central nuclear en 1954 llevan con el mismo rollo y han pasado casi 70 años. Y no creo que ninguno de nosotros lleguemos a verlo. Mientras tanto, la energía solar y la eólica que han sido mucho más tardías han evolucionado muchísimo más. Y de hecho, actualmente, el coste por kWh de ambas es menor al del resto de fuentes de energía y además, la solar tiene un margen de mejora. No os dejéis engañar, informaros bien y sobre todo, que no os cuenten verdades a medias. Podéis dejarme vuestras opiniones y dudas en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos vídeos.